Muy buenas noches, con la presencia de la República, señor Héctor Sepúlveda Quintana, don Héctor, buenas noches, damos inicio al sorteo nuevo quino 5 agrandado 3.653 de fecha 3 de mayo de 2015. Se inicia la extracción de balotas. 21 4 16 5 17 36 36 25 25 Los números del sorteo nuevo quino 5 son los siguientes. 21 4 16 5 17 36 25 A continuación, la primera extracción de agrandado. 29 30 30 31 32 33 38 38 39 40 40 40 40 40 40 41 42 41 42 Y el número 10. Los resultados de la primera extracción de agrandado son los siguientes. 29 33 41 42 42 43 45 18 27 19 33 y el número 6 los resultados de la segunda extracción de agrandados son los siguientes 18 27 19 33 6 continuamos con la tercera extracción de agrandado 28 23 14 14 6 y el número 8 los resultados de la tercera extracción de agrandados son los siguientes 28 23 14 6 8 de esta forma damos por finalizado el sorteo 9.5 agrandado 3.653 de fecha 3 de mayo de 2015 Buenas noches 16 16 17 17 18 19 18 19 20 21 21 22 23 23